Lo tengo todo, yo como frase a mí no me interesa, caro riqueza, no me hable nada de la vida esa, porque lo tengo todo, 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 yo como frase a mí no me interesa, caro riqueza, no me hable nada de la vida esa, porque lo tengo todo, 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 lo tengo todo. Lo tengo todo, papi, lo mejor de esto es que esté gratis, el padre me usa cada vez que me siento en mi cuarto oro y cojo mi lápiz, mis sueños entra al reino de los cielos, el tuyo estar verte no me hace rati, yo tenía un par de cosas y nada de eso me hacía happy, yo me llena lo material, me llena lo espiritual, no puedo dejar de orar, ya que lo malo me quiere raptar, más duro que el puño de Rocky, seguiré haciendo esto aunque me hagan de loki, si están de satélite, préndalo walkie talkie, no son por mi fuerza, no hay quien me tuerza, no existe reversa, no es el príncipe persa, del que te hablo conmigo conversa. Lo tengo todo, yo como frase a mí no me interesa, caro riqueza, no me hable nada de la vida esa, porque lo tengo todo 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 Caldevil Fortaleza No es que no tenga, es que lo que tenga Retenga lo que Dios tenga Detenga y después tú venga Te ofenda con lo que venga Dios ya escribió tu agenda Y en ella lo suple todo Confía porque a su modo Con poco lo tienes todo Hay gente que tiene mucho Hay gente que tiene poco Con poco que tiene mucho Con mucho que tiene poco Sin Cristo no tengo nada Con Cristo lo tengo todo No todos tienen a Cristo Pero Cristo lo ama todo y yo Lo tengo todo Lo que me ofrece a mí no me interesa Carro, riqueza No me hables nada de la vida esa Porque lo tengo todo Lo tengo todo, lo tengo todo Lo tengo todo, lo tengo todo Lo tengo todo, lo tengo todo Lo tengo todo Lo que me ofrece a mí no me interesa Carro, riqueza No me hables nada de la vida esa Porque lo tengo todo Lo tengo todo, lo tengo todo Lo tengo todo, lo tengo todo Lo tengo todo Entiendo con el que todo lo puede JZ, yo S-H-A-L-O-M Shalom Díselo Benji Yao Yao Hay gente rica que son pobre Y hay gente pobre que son rica Con Cristo lo tengo todo y sin Cristo nada No valores lo perecedero Valora lo eterno Que viene de arriba Herbert pone el ritmo Y nosotros la letra Trap Cristiano Stay blessed Ay